La Liga Barba y Cabello de Padel es una competición amateur, colaborativa y solidaria en la que se puede apuntar cualquier aficionado del deporte que esté en la zona del campo de Gibraltar. En esta primera edición no habrá categorías por niveles, ni por sexo, ni por edad. La empresa Barba y Cabello apoya la competición con su nombre e imagen. También otorgará premios y ofertas como patrocinador. Sobre los equipos. Los equipos estarán formados por dos jugadores. Cada equipo podrá además nombrar a un jugador suplente. Cada equipo deberá elegir un nombre y una foto, un objeto, un logo, un escudo que servirá para su identificación. En la Liga participarán un máximo de 14 equipos y un mínimo de 6 equipos. Sobre el formato de competición. La Liga se disputará en el formato de todos contra todos. Se jugarán dos turnos, ida y vuelta, con lo cual cada equipo jugará dos veces contra el resto de equipos. Cuando se termine esta fase regular, habrá una clasificación general. Los cuatro mejores clasificados jugarán una semifinal a partido único y una final. El ganador de la final será el campeón. Sobre el calendario de competición. La Liga se jugará entre septiembre y diciembre de 2021. Cada fin de semana se publicarán los enfrentamientos de la semana correspondiente. Cada equipo jugará dos veces contra el mismo equipo al que se enfrente esa semana, para que haya partido de ida y vuelta, un partido y su revancha. Será el mandante el equipo cuyo nombre aparezca primero en la tabla de los enfrentamientos. Si un partido no se puede jugar en su semana correspondiente, los equipos deberán jugar el partido en la semana siguiente para poder recuperarlo, excepto los partidos de la última semana que no podrán retrasarse. Si un equipo no se presenta, perderá el partido. Sobre los partidos, los resultados y la clasificación. Los equipos participantes comunicarán por WhatsApp a la organización de la Liga los resultados de sus partidos. Los partidos deberán disfrutarse en tres sets. El vencedor del partido será el equipo que gana dos sets. En el servicio habrá bola de oro cuando se llegue a 40-40 y el equipo que resta elige qué jugador va a restar. Habrá tiebreak cuando se llegue a seis juegos iguales. En el tiebreak se jugarán un mínimo de siete puntos y hace falta una ventaja de dos puntos para ganar el tiebreak. Si el partido tenía que terminarse antes de que un equipo haya ganado dos sets, será vencedor el equipo que tenga más puntos en este momento. Si van empatados en juegos y en puntos, se hace una bola de oro. Cada victoria valdrá dos puntos para la clasificación general. Y la organización publicará los resultados de los partidos de la jornada y la clasificación actualizada en la cuenta de YouTube Lucas de Janeiro. Y también en otras cuentas de las redes sociales como Instagram de la peluquería Barba y Cabello, por ejemplo. Sobre el jugador suplente. La figura del jugador suplente está pensada para que un jugador pueda sustituir al jugador titular del equipo que no pueda participar en uno o varios de los partidos de la liga por diversos motivos que deberán ser comunicados a la organización. Por ejemplo, lesiones o motivos profesionales, familiares, etc. No hay límites de partidos en los cuales un jugador suplente pueda jugar. Pero lo que no se pueden hacer son sustituiciones durante un partido. Los jugadores que empiezan jugando deben terminar el partido. Si por algún motivo un equipo no puede continuar el partido, se le dará el partido por perdido. Es importante recalcar que no hay sustituciones durante los partidos. Sobre las instalaciones deportivas. Los partidos se podrán realizar en las pistas de pádel en Algeciras, en los barrios y en Palmones. En cualquier club de pádel o pistas de pádel que haya en estos lugares. Los equipos se pondrán de acuerdo para elegir el lugar del partido y quien tiene preferencia es el equipo mandante. Se recuerda que el equipo mandante es el equipo cuyo nombre aparece primero en la tabla de enfrentamientos de cada jornada semanal. Sobre las reservas de pistas y bolas. Es muy importante este apartado porque la reserva de pistas será responsabilidad de los equipos que se enfrentan cada semana. Eso incluye llegar a un acuerdo para jugar en qué día se juegue, en qué hora y en qué club se juegue. Las reservas de pistas se hacen a título personal. No deben ser reservas en nombre de la liga. La liga no se hace responsable de las reservas de pistas ni de los pagos de las pistas en ningún caso. El abono del precio de la pista es responsabilidad de los equipos que jueguen el partido. Al inicio de la competición, la organización dará bolas nuevas a cada uno de los equipos. Los equipos tendrán que ponerse de acuerdo para elegir con qué bolas jugarán el partido, en qué estado de las bolas, la marca, etc. Y como siempre tendrá preferencia en la elección el equipo mandante. Los equipos deben comunicar a la organización el lugar, la fecha y la hora de los partidos. Se recuerda que en el club Montepalma los jugadores que sean abonados del club continuarán teniendo sus precios como abonados para jugar ahí. Pero no hay ningún tipo de ofertas ni descuentos especiales para reservar partidos de la liga en ningún club. Los partidos se deben hacer con reservas a título personal. Sobre el arbitraje La organización no arbitrará los partidos. El arbitraje será como en cualquier partido amistoso, de forma colaborativa entre los equipos. Se insiste y se recuerda en la deportividad y el respeto. Los puntos dudosos siempre deberán resolverse de acuerdo. Y os recordamos que hay la conocida posibilidad de repetición del punto. Si no hay un acuerdo tendrá preferencia el equipo mandante. En el caso del saque, el jugador del equipo restador que no esté restando el punto deberá pitar si el saque es válido o no. Sobre los premios a los ganadores y participantes. Barba y cabello regalará dos palas al equipo vencedor. Cada pala está valorada en 90 euros. El equipo campeón también recibirá un trofeo de campeón y las medallas de campeón. El equipo subcampeón recibirá la medalla de subcampeón y una cesta de productos estéticos de barba y cabello. También al tercer puesto regalará Barba y cabello un regalo especial. Los participantes que deseen podrán reservar camisetas de la liga pero el precio está aparte. No incluye en la inscripción y no es obligatorio. El día de la final, la organización invitará a una ronda de refrescos y bebidas a todos los jugadores que asistan a ver el partido en el club correspondiente. Barba y cabello está ofreciendo un descuento de 10% en un servicio para cada uno de los participantes que así lo deseen. Es válido una vez. Sobre la difusión en las redes sociales, se ruega que los equipos se hagan una foto conjunta al inicio de los partidos para la creación de contenidos audiovisuales. Todos los jugadores deberán aceptar que se compartan sus fotos, las fotos relacionadas con la liga, con los partidos, con la liga en general, en las redes sociales, aunque no hace falta que se les etiquete o se les identifique. Los contenidos serán compartidos en esta cuenta de YouTube Lucas de Janeiro o en la cuenta de Barba y cabello. Sobre la inscripción, las inscripciones están abiertas hasta completar el número máximo de 14 equipos o hasta el viernes 24 de septiembre, si se ha alcanzado el número mínimo de 6 equipos participantes. El precio son 20 euros por equipo. No se hace reserva de plazas. Las plazas se asignarán por estricto orden de recepción por correo electrónico de la solicitud de inscripción y confirmación de abono de tasas. El email al que deben enviar es ligabarbaycabello2021.com A este correo deberán enviar su solicitud de inscripción. El método de pago para las tasas es por transferencia bancaria o BITZOOM. Sobre la modificación del reglamento. La organización podrá modificar el reglamento de la competición en caso de necesidad, siempre considerando un correcto funcionamiento de la liga. Nota sobre la transparencia. El valor de la tasa de 20 euros por equipo, unos 10 euros por persona, tiene varias finalidades. El primero es dar un carácter de cerebro a la liga. El segundo es que este pequeño valor cubrirá algunos de los gastos relativos a las premiaciones, como el trofeo, las medallas, a la ronda de bebidas el día de la final y a la adquisición de los packs de bolas que se darán a los equipos al inicio de la liga. Además, si hay alguna cantidad sobrante, esta se destinará a una obra benéfica de la zona de la comarca de Algeciras, los barrios, el campo de Gibraltar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!